24 minutos sobre las 19 horas 7 de la tarde 24 minutos bienvenidos señoras y señores a una nueva edición de la tertulia más veterana de la radio de uveda que lo es también tertulia en formato televisivo en la televisión de uveda en 10 televisión vamos a seguir hablando no nos cabe otra no crean que buscamos espectáculo ni morbo vamos a seguir hablando de la cooperativa la unión que asiste esta semana a su semana decisiva el próximo viernes asamblea general donde se va a determinar el ser o no ser el dilema sobre la posibilidad de asirse a un difícil complicado sacrificado plan de viabilidad o certificar la defunción de la mayor cooperativa de uveda la segunda de la provincia de jaén 62 millones de kilos de aceitunas recepcionados en la pasada campaña una media de los cinco últimos años que supera los 42 millones de kilos y una situación que se hacía agónica el pasado viernes porque para comparecer este próximo viernes a esa asamblea general era necesario imprescindible era uno de los puntos fundamentales que hubiera al menos una candidatura al consejo rector nuevos nombres para pilotar esa recuperación de el proyecto de economía social más importante sin duda de uveda hablamos entre cosecheros 1.600 y todo el resto de socios colaboradores de 3.800 socios en la cooperativa hablamos por tanto de una implicación en el tejido social económico productivo de uveda que superaría el 40 por ciento de su población fácilmente para que eso fuera necesario el viernes pasado asistimos a una situación agónica la candidatura que no acababa de concretarse se intentó una candidatura unitaria había tres socios que habían mostrado su interés al menos su determinación por poder concurrir como candidatos a la presidencia alfonso ruedas juan rubia y también juan blas navidad y finalmente de todo ello se colegía que podía ser alfonso ruedas el que encabezara esa candidatura unitaria el mismo viernes conocemos que finalmente no va a ser el candidato a la presidencia surge la posibilidad del que llevaba como vicepresidente en su lista juan padilla jerez podría ser el presidente había una incompatibilidad ya comercializa su propio aceite de oliva marca finca la soledad en madrid y en el último instante in extremis apareció la candidatura de alguien que nos acompañaba a esta misma hora el martes pasado uno de esos socios que bajó al ruedo del polideportivo municipal para formar parte de ese consejo asesor de la junta rectora que constituyese el grupo de trabajo que intentaría redactar ya lo ha hecho el plan de viabilidad un agricultor sencillo su nombre salvador raez encabeza esa candidatura que tiene al propio alfonso ruedas de vicepresidente y algunas incorporaciones nuevas de las que vamos a hablar luego a continuación en cualquier caso salvador raez estaba la pasada semana aquí y hablaba entre otras cosas de lo siguiente yo lo primero que quiero recalcar que este plan es viable y sobre todo este plan tiene dos patas la económica que es la sección de crédito y la sección de entrada como hemos creído nosotros porque esto lo hubiese hecho cualquier economista hubiese hecho muy bien perfectamente se siente ya está aquí hay un conflicto de intereses estamos en una guerra civil unos contra otros porque creemos que está bien medio y cada uno en su justo término de los 25 millones 20 millones son de los cosecheros 5 de la sección de crédito esos 5 de la sección de crédito hay que sumarle que van a estar ahí 10 años soportando una hipoteca que tenemos la suerte de no tener que ir a un banco porque ya los tenemos porque si fuésemos a un banco y nos diese todo lo que le pidiésemos 30 millones 35 millones sería la ruina total pero bueno se va a ir a un banco sí pero para pedir los 8 millones 8 millones que es la tasación de instalaciones que ha hecho tinza 35 millones en cuanto se convierten en 20 años en 70 eso sería la ruina de los agricultores sería nuestra ruina tenemos la suerte de tenemos ahí la sección de crédito que nos va a dejar el dinero durante 10 años máximo 13 con unos costes que sólo supondría la cooperativa de otros 6 millones de euros hemos calculado ya tenemos 11 y aparte que asumen el riesgo cuál es el riesgo que dentro de otro año puede pasar cualquier cosa se pierde y los otros pues tenemos 20 millones que son a 5 céntimos el kilo de aceitunas que en cualquier cooperativa se paga nosotros creemos que esto es equitativo yo así lo creo y en eso es lo que nosotros hemos podido ayudar porque los números al final lo hacen los economistas y se hubiesen sentado pero no teniendo la parte esta persona que tenemos porque es que un conflicto es una guerra civil estamos los que tenemos si tú no lo que tenemos crédito los que no tienen aceituna y crédito pero son nuestros padres el que no suprimos eso es lo que tenemos que resolver y eso es lo que nosotros hemos aportado y creemos y yo sinceramente creo que equitativo tiene que quedar claro que este plan es un plan abierto es un plan abierto hay que salvaguardar jurídicamente la protección es que estamos hablando pero eso tienen que hacerlo los juristas nosotros ayudamos cada uno en lo que podemos ayudar nosotros solo somos unos espontáneos que nos hemos tirado ruedos que han abierto la puerta que ha salido un miura que ninguno de nosotros éramos ni siquiera ni novillaros sin picadón se dijo que se iba a hacer una auditoría la cual no se ha hecho se ha hecho un estudio económico esa es la primera gran mentira que hay y no hemos tenido el día 2 después de el día 2 hemos llegado nos presenta un balance de cuenta que lo ha hecho un estudio económico pero ya está no tenemos una auditoría no sabemos si muy bien hecha muy bien hecha pero no tenemos ni la cifra ni la cifra exacta yo lo que sí quiero dejar muy claro es el día de la votación que va a pasar el día después de la votación ahí es donde tenemos que ir si decimos sí a esto a esto no de los dos folios que ayer leímos porque es mucho más amplio pero no se le iba a presentar a los a los socios pues toda esta reforma jurídica o como se quiera llamar si votamos que sí empezaremos funcionando si votamos que no vamos a tirar al río vulgarmente dicho 42 millones de la sección de crédito otros 13 o 15 millones sí 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 si sale que no la llave al juzgado se deben 42 millones a los socios sí aparte hay ahí otros 13 millones que se deben de aceite sí estamos en 55 la cooperativa nos dirán que vale 8 millones la cooperativa costó hacer la 35 son dos cooperativas tenemos locales tenemos más cosas tenemos olivas tenemos muchas más cosas esa cuenta son 90 millones que lo vamos a tirar al río eso a partir de otro día de haber votado que no pero ahí va a empezar el éxodo cuál es el éxodo cada uno con su aceituna pues se irá a donde se le recojan vamos a crearle problemas a otras cooperativas sí porque no van a poder ni molerlo y a partir de ahí a otro día vamos a empezar a pensar en hacer una cooperativa nueva y no vamos a gastar otros 30 millones y vamos a poner los 5 céntimos que no queremos poner para 10 años lo vamos a poner para 20 porque hay que hacer la cooperativa nueva total estamos hablando estamos hablando que por ahorrarnos esos 10 céntimos no por ahorrarnos porque echamos la cuenta de momento mi media son 100 mil kilos 50 céntimos 50 mil euros yo no los pago no los va a pagar luego y ahora hemos echado al río 122 millones de euros así como suena bueno vale claro pero que cuando haya tirado al río los 122 millones de euros no me va a acudir un juez y me decir oiga usted era socio de tal cooperativa venga usted para acá que va a pagar usted tiene una responsabilidad tenemos una deuda subsidiaria hay muchas cosas que se han hecho malamente por lo que decía esteban y la asamblea la hemos aprobado una de ellas la venta de aceite directa había socios que han vendido el aceite eso la asamblea lo hizo lo ha hecho malamente ahora tenemos que asumir las responsabilidades y coger y quitarla también por asamblea hay muchas cosas que hay que hacer tantas que no cogen en dos folios si ayer en vez de entregarse dos folios se entregan cuatro hay quien no le hubiese dado tiempo leerlo entonces había que ser muy explícito en la idea que se quería y si son 140 ni te digo en un folio medio no nos hemos dado ni cuenta nadie se ha dado cuenta de que en vez de 10 céntimos de esta campaña no son 10 céntimos son 6 y algo porque porque son 10 céntimos sobre la media sobre 41 millones sobre 60 claro nadie se ha dado cuenta y eso que era folio y medio si ponemos tres folios y metemos las leyes y las y las salvaguardas jurídicas que hay que meterla y que espero que cristóbal nos ayude a meterla ya y al plan abierto este que estamos hablando se concrete plan global pues ni siquiera yo que sé no nos hubiéramos enterado ni nosotros ya ahí tienen las palabras del candidato único candidato a la presidencia de la cooperativa la unión de úpeda a esta hora salvador raez y otros miembros de ese grupo de trabajo está intentando sacar del atolladero la cooperativa más importante de de úpeda el gran proyecto de economía social de úpeda sin desmerecer al resto se encuentran en antequera allí buscan a la desesperada un apoyo por parte de de cop la plataforma de comercialización de los graneles de la cooperativa de la unión mayor del que ya han hecho se han comprometido como saben a automáticamente cual almazara privada pagar de la cosecha inminente el 70% del precio de la aceituna de manera casi automática semanal o mensualmente a los socios que entreguen su aceituna esa es la realidad pero la situación la salvaguarda jurídica en una cláusula todavía no se ha incorporado y ya saben que tanto los que tenían plazos fijos ahora les va a costar terriblemente decir sí en la asamblea del próximo viernes a perder los intereses ya cobrados de los cinco últimos años y a los cosecheros evidentemente pues pagar entre 10 céntimos 6 7 céntimos de la última cosecha de la que tienen que terminar de liquidar el tercer plazo de la liquidación de la 2015 2016 así como esos cinco céntimos en las próximas 10 campañas hemos buscado hemos tenido socios sobre todo en las últimas ediciones del pasacalles hemos buscado la opinión de la calle piensan realmente porque la cooperativa la unión se encuentra en esta situación y sobre todo va a poder salir de esta nube negra a partir del próximo viernes a cinco ciudadanos contretulios de esta casa que representan el sentir de la ciudadanía uvetense lo que se oye ninguno de los cinco así lo hemos intentado lo hemos procurado en la selección ningún es socio de la cooperativa a tu eres socio sí por desgracia así socio directo creo que sí crees que sí porque no lo sé porque las cooperativas funcionan así siempre es creer pero yo creo que soy socio de la cooperativa por la mano llevo mi aceituna y me ponen socio 1953 bueno pues valdivia si es socio no lo es josé luís romera no ha sido concejal de agricultura presidente cooperativa también en en su tierra la sierra es segura el concejal de agricultura en el pasado mandato con el partido popular amplia experiencia bienvenido josé luís como siempre igualmente muy buenas tardes y encantado de estar aquí rafa el carrasco ha sido concejal del ayuntamiento de úbeda como saben por el partido socialista es socio de la cooperativa la carrera su mujer socia de la cooperativa de la unión rafa como estás bien encantado de estar bien bien hallado como siempre juan pérez concejal que fue del ayuntamiento por izquierda unida ha sido director del colegio juan pascuau ya en época de jubileo disfrutando de la vida de la familia es graduado social y en su proyecto fin de carrera analizó lo que supuso la constitución impuesta en marcha de la cooperativa la unión esa fusión entre la cooperativa del molinillo y el chaparral que también pasó por su crisis interna juan muy buenas buenas tardes desempolvando viejos trabajos cuando regrese el trabajo ese allá por el año 84 85 pues estaba todavía la cooperativa de la unión en la calle córdoba que era la cooperativa del molinillo como todo el mundo así allí sigue teniendo su sede claro ahí tiene todavía la sede social no pero que entonces estaba la sede social y estaba la fábrica estaba la almazara y en las cámaras fuera donde tenían los libros antiguos los estatutos pues bueno más de un día y más de dos tuve que ir allí a limpiar el polvo a los libros aquellos que estaban prácticamente arrumbados tirados no y me sirvió de mucho me sirvió de emoción antonio luís valdivia que no sería yo eso de que era socio tú de la cooperativa ni te lo he preguntado porque entendía que no era socio de la cooperativa uno de los primeros alumnos que hizo la junta de andalucía que hizo unos cursos en el año 1988 sobre gerentes de cooperativas y yo soy uno de a su alumno y creo que ninguno de los que hicimos ese curso está trabajando de gerente de cooperativas y eran unos cursos muy muy extensos muy pues buenas tardes noches también antonio luís entregas mucha aceituna por cierto poca por desgracia no lo sé ya pero poca poquita no poca poca cuántos olivos tiene 80 80 sí bueno pero por lo menos por el aceite del año te da no pero por desgracia consumen más aceite no 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 por desgracia a lo mejor la legislación de las cooperativas como no la sabemos muy poco a lo mejor tengo la misma responsabilidad subsidiaria que el que tiene ocho mil olivas caros por supuesto aquí no hay un voto ponderado en la responsabilidad subsidiaria en el caso de tener que pagar y juan antonio expósito rus cómo estás amigo muy bien buenas buenas no sé si cuando la fusión del chaparral con con el molinillo fue y cuando se edificó aquello cuando se hizo el proyecto de urbanización te pilló ya tiene el ayuntamiento en el equipo de gobierno pues no lo recuerdo fijo no lo recuerda no lo recuerda pero vamos que lo viste pero lo recuerdo si estaba tenía que estar en el ayuntamiento entonces si yo estuve en el ayuntamiento desde el 83 hasta el 91 por eso y la obra 86 87 por ahí por ahí tuvo que ser porque yo digo yo era de los últimos en la última época cuando estuve haciendo la tesina esta y entonces tú tenías que estar fue un poco después con que cinco ciudadanos de a pie que patean realmente las calles que hablan con con gente que me tienen la oportunidad de compartir opiniones vamos a hacer dos rondas de intervenciones os pido capacidad de síntesis para poder escuchar lo que pensáis al respecto hay que hablar de por qué hemos llegado a esta situación por qué pensáis por todo lo que habéis seguido y por lo que sabéis ya vosotros se ha llegado a esta situación en la cooperativa de la unión para algunos el funcionamiento de algunas cooperativas o vehículos está cargado de demasiada opacidad de demasiado oscurantismo una política y una gestión que está en manos de unos pocos y el resto asiente siempre y cuando la liquidación sea buena o en este caso la sección de crédito de buenos intereses a los plazos fijos porque hemos llegado aquí jose luis bueno como bien has dicho al principio somos mero ciudadanos de calle y por lo tanto la información es la que nos llega por lo menos en mi caso que es bastante bueno no sé si decir sergada pero bueno limitada y como digo bueno pues dentro de lo que de lo que en esa información pues se puede hablar no hombre en un principio yo creo que la situación no viene fruto de la casualidad la situación viene fruto pues como todos los éxitos son porque ha habido un trabajo bueno y los fracasos en este caso porque ha habido un trabajo muy malo es decir se han hecho las cosas pues muy mal por parte de los dirigentes y las consecuencias pues son las que las que son es decir el tener el agujero que ahora vimos se está hablando en torno a 25 millones de euros que no es cualquier broma de pérdidas de pérdidas exacto de tener ese bueno quiero decir ese planteamiento inicial espero que sea el inicial y al final que no es poco vamos porque normalmente cuando se suele hablar una cantidad pues parece que luego se sigan sumando cosas pero como digo si empieza y termina ahí que ya es una barbaridad pues lógicamente no es fruto de una casualidad es fruto de una muy mala gestión lo que pasa que como digo no es querer poner mal cuerpo a nadie y mucho menos a los socios que encima pues son los grandes perjudicados pero si es verdad que las cosas todo el mundo es responsable el problema que hay un gesto que yo digo mucho en las cooperativas o que gesticulo mucho en el mundo de las cooperativas de que parece que el agricultor es hacer el gesto de bascular el remor que luego poner la mano y hay que hacer muchísimo más y entre ellas es la implicación pues precisamente la gestión de esa cooperativa y si alguien lo hace bien pues habrá que apoyarlo habrá que mantenerle darle todas las facilidades para que siga en esa tónica y si va en lo contrario pues evidentemente habrá que llamarle la atención yo creo que aquí ha habido mucha dejadez en ese sentido como digo no me afane muchísimo menos de poner mal cuerpo a nadie sólo todo lo contrario yo confío en que la gente pues va a ser capaz de buscarle soluciones y de tirar para adelante hombre porque esto no es una cooperativa cualquiera estamos hablando de una cooperativa que es la segunda más importante del mundo o sea que no estamos hablando de cualquier cosa y por lo tanto si es la segunda más importante es porque detrás hay unas pues eso un gran número de socios pues han han sido capaces de llegar hasta ahí no y por lo tanto pues ahora hay una tormenta importante hay una situación difícil importante pero que obviamente hay que mentalizarse en saber salir y no mirar hacia otro lado pero como digo ha habido muchísimos problemas por parte de la dirección que ha sido la causante en llegar a esta a este caso y evidentemente el propio socio en el sentido de que hay que implicarse mucho más implicarse mucho más porque nadie da duros a cuatro pesetas por decir algunas cuestiones concretas en el hecho por ejemplo la sanción de crédito cuando el mercado el precio del dinero está muy por debajo de lo que se estaba pagando en los intereses pues hombre estamos hartos de ver desgraciadamente pues foro un filatélico el otro el de más allá todo lo que ha ido pasando para captar dinero en definitiva engañar a la gente y aquí ha pasado y de lo mismo y parece que no pasaba nada o sea nadie da duros a cuatro pesetas repito y aquí se ha estado haciendo y bueno y en eso pues en otras muchísimas cosas que evidentemente pues la gente tiene que llamar la atención cómo puede ser que una cooperativa esté haciendo obras y bueno y no haya ningún planteamiento de esas obras sino que el dinero se coge otro sitio para aquí para allá tal y cual no insisto las asambleas están para hablar está para reivindicar y están para manifestar porque no haber hablado trae consigo estas consecuencias rafa bueno yo creo que el que más responsabilidad tiene el que más poder de decisión tenía creo que así es decir los socios tienen responsabilidad sí pero el que más responsabilidad tiene en este asunto es quien más poder de decisión tenía a la hora de decidir una cosa u otra y me refiero y me refiero a una cosa al consejo rector hombre por supuesto y me refiero a una cosa yo creo que la situación viene dada porque se ha estado gestionando desde con una con una mecánica unas formas de trabajar que venían de muy antigua es decir se estaba gestionando actualmente una cooperativa de primer de primer orden con una medida de hace muchísimos años es decir un contable no puede hacer toda la gestión económica que se hace en la cooperativa la unión eso es imposible un director de la sección de crédito de la sección de crédito se necesita es decir tener una cabeza puesta en la sección de crédito se necesita pero voy a más allá la sección de crédito era necesaria en sus orígenes al principio pero ahora con la evolución que había tomado la sección de crédito había que mantenerla son decisiones que hay que tomar no entonces yo creo que la evolución de de la situación ha ido pues bueno de gestionar una cooperativa pequeña y seguir gestionando las con esas mismas con esas mismas miembros actualmente entonces se ha ido empeorando continuamente es decir se tenían que haber tomado decisiones en ir mejorando la herramienta de gestión de la cooperativa y digo otra cosa las decisiones que se están tomando y escuchando al presidente al futuro presidente me alegro porque tiene decisión sabe y conoce la situación de la cooperativa y creo que lo que se van a se va a aprobar o se va a se va a proponer en la próxima asamblea es y por el buen camino es decir aprobar un plan de viabilidad que es necesario aprobar la contratación de un técnico un gerente que es necesario aprobar la toma de responsabilidades que es necesario porque hay que depurarla es decir se van a tomar una serie de de acuerdos que son los necesarios que actualmente necesita la cooperativa para salir porque de por sí mismo tiene capacidad suficiente para salir es decir aquí no hay que dudar en que hay que hacer el próximo viernes me parece que es viernes este viernes y es apoyar la salida vamos la salida que va a tener y que todo el mundo va a cerrar fila si esa va a ser la segunda parte en ver las soluciones para salir vale es que estábamos hablando de los orígenes estamos hablando de por qué se produce te comento solamente una cosa si después terminamos con ese tema te comento yo que he estado leyendo el estudio la fotografía de estudio económico de la cooperativa de borja asesores creo que la situación que se comenta es peor que la que se deduce del propio de la propia lectura de ese estudio es decir la situación que foto que hace que fotografía el estudio es mucho mejor para mi punto de vista es mucho mejor que lo que se comenta es decir se pone todo en plan negativo es decir se pone en lo peor pero no es así hay que hacer mucha gestión es decir se pone en lo peor porque se le ha entregado el dinero a gente que no entra no entrega kilos eso no quiere decir que no se pueda cobrar se ha entregado dinero a gente que entrega pocos kilos pero eso no quiere decir que no se pueda cobrar se nos ha cobrado en la sección de suministro porque no entregan no entregan acituna pero eso no quiere decir que no se pueda cobrar es decir hay mucha gestión económica que hay que realizar para recabar todo ese ingreso no está la cosa tan negra como se pinta de boca en boca bien juan bueno el asunto es bastante complicado porque si fuese fácil de detectar cuáles han sido los problemas los motivos que han llevado a ese problema si fuese fácil de detectarlo seguro que se podía buscar una solución más fácilmente pero yo me estoy acordando de uno de los principios que había principio cuando se fundaron las primeras cooperativas la primera que se fundó en 1844 en inglaterra y uno de los principios más importantes que tenía era el del control democrático de la sociedad pues yo creo que aquí ha fallado ese ha sido uno de los fallos principales el control democrático de todos los socios hacia la gestión de la sociedad hacia la gestión de la cooperativa si todos los socios hubiesen no hubieran actuado creo que en algunas ocasiones de manera demasiado relajada hacia la junta rectora y si la junta rectora en algunas ocasiones no hubiera actuado de manera relajada por decirlo de alguna manera por no haber investigado más por no haber preguntado más por no haber pedido más papeles no si la junta rectora no hubiera actuado de otra forma pues probablemente no hubiésemos llegado a esta situación pero claro ahí se va formando pues responsabilidad por supuesto de todo el mundo porque los socios cuando estábamos yo he estado también yo he sido socio también unos pocos años de la cooperativa de la unión y yo iba a la asamblea y la asamblea pues la verdad que no se preguntaba todo lo que había que preguntar y si en la asamblea no se preguntaba todo lo que había que preguntar porque muchas veces incluso en alguna ocasión lo puse digo el informe económico que se da esto no es comprensible para el 99 por ciento de las personas que estamos aquí y yo había leído algo de contabilidad y para mí no era comprensible le insistía en que esos informes económicos tendrían que ser a lo mejor menos contables estrictamente verídicos por supuesto pero que la gente lo pudiera comprender entre ellos yo no pues y en algunas ocasiones preguntaba su recuerdo asamblea concreta las votaciones no son ni a mano alzada simplemente quien dirige la asamblea dice se aprueba y con que haya 15 o 20 que digan sí hombre también había no vamos a ver también había había ocasiones en las que eso no ocurre también había también había ocasiones porque por ejemplo yo recuerdo un tema en el que mucha gente de los socios no estábamos de acuerdo y algunos de los que estaban en la junta directiva si querían era que hubiese habido una absorción desde la cooperativa de la carrera hacia la cooperativa de la unión y eso no se aceptó y había gente en la junta directiva en por supuesto universitaria que dijeron a ella venga a ver y sin embargo de la asamblea dijimos que no y por supuesto no se aprobó sin embargo si se aprobó la absorción desde la unión hacia la cooperativa que había en la cava la que tú has dicho ahora no la de no creo que se llamaba la de la chaparral es ahí si hubo una absorción esa sí fue aprobada pero la de la de la carrera hacia la unión esa no se aceptó y entonces bueno pues venga sí sí pues no 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 y la gente dijo no vio conveniente esa esa absorción y no sé o sea que tú haces hincapié en lo que han dicho también sí sí por supuesto por ejemplo José Luis de que hay que implicarse más hay que meterse más no es como dice él claro solamente de acá y preguntar lo que preguntábamos más era a cómo se va a pagar kilos de aceituna otros que a lo mejor no se preocupaban más decían y cuánto y cuánto ha costado cuánto y qué coeficiente corrector se va a poner no el kilo y la morturación el kilo de morturación cuánto cuesta eso eran los dos datos más importantes el escandallo de morturación eso es lo de drogo la verdad es que a cada agricultor lo que más le afecta es si yo he cogido 10.000 kilos pues me interesa saber cuánto voy a cobrar pero claro no es solamente eso porque no es lo mismo la cooperativa la unión en el año dos mil dieciséis en el año en la década en los años dos mil y pico no es lo mismo que cuando empezó en el año 31 1931 la verdad que si no recuerdo mal eran 80 socios y que y aportaban pues una pequeña cantidad de capachos de aceituna y según el número de capachos si tenían que aportar no es lo mismo no es lo mismo entonces claro la situación es distinta y sin embargo sin embargo al principio hubo un presidente pero a los pocos años ya hubo un gerente y esa es la figura quizás que si hubiera sido hubiese habido un gerente probablemente probablemente muchos de estos problemas no hubieran llegado a ocurrirse porque y en cierta asamblea me acuerdo que se celebró en el salón de actos de la zafa yo lo propuse porque un gerente porque además decía señores si han leído ustedes un poco de o saben y le han preguntado a sus padres en aquella época podría ser sus padres ahora ya la mayoría de los socios pueden ser que tuvieran abuelos fundadores pero ya padres fundadores quedan poca gente que su padre puede ser fundador no pues bien en el año 1931 cuando fue 31 32 la primera cosecha no pues hubo un señor que que fue el primer presidente pues ese después dejó de ser presidente fue además a ser gerente y en muchas ocasiones en muchos estatutos siempre aparece la posibilidad de un gerente y yo en aquella ocasión insistí mucho un gerente un gerente un gerente bien pagado algunos comerciales para que vendan pues no se escuchó la propuesta y probablemente a lo mejor no estaríamos hablando aquí si eso hubiera ocurrido pues mira yo no sabía al preparar el programa que antonio valdivia seguía siendo socio aunque con tan solo 80 olivos y gerente hizo el curso de gerente y tú coincides con juan en que la principal carencia en la falta no yo me voy a ceñir al tema que tú has sacado que ha dicho por qué hemos llegado aquí pues mira que hay una mala gestión y una mala contabilidad no hay ninguna duda eso lo podemos decir a bocajarro todos y a boca llena y a boca llena yo ahora voy a ser un poco como el niño de la fábula del rey desnudo y espero que el juez diga si ha habido contabilidad fraudulenta si ha habido falsificación o alteración de estados financieros si ha habido apropiación indebida de aceituna de abono de combustible si ha habido enriquecimiento ilícito como puede ser empezar con 500 olivas y acabar con 15.000 si ha habido dejación de funciones o si está habiendo alzamiento de bienes y ya no digo más porque eso era la pregunta por qué hemos llegado aquí entonces yo digo lo primero y espero que un juez no aclare lo segundo sí porque ese es el gran asunto en que para algunos era la depuración de responsabilidades sobre la gestión que ha llevado la cooperativa unión a este punto juan antonio madruga y supongo que dios le ayuda y tiene oportunidad de hablar con mucha gente que respira es difícil hablar de este tema si no estás dentro no pero yo he llevado este tema muy muy de cerca tanto en la prensa como en tu programa que como tú bien has dicho al principio se ha hablado mucho del tema yo creo que los orígenes bajo mi punto de vista nace esto porque la ley cambia el día 30 de septiembre referente a la que había anteriormente donde la ley decía que se podía coger el 90 por ciento de la sección de crédito y automáticamente el día 30 de septiembre sale una ley que se dice que sólo se puede coger el 25 por ciento de la sección de crédito que le pasa a la junta rectora cuando ven esta ley y encima esa ley dice que son responsables subsidiarios ellos personalmente no como junta rectora se asusta y bajo mi punto de vista cometen el error mayúsculo que nos trae a la situación que tiene esta cooperativa y es echar al presidente bajo notario de la noche a la mañana claro si te echan al presidente de una cooperativa llevando 30 años pues lo social lógico ha ejercido una gestión muy presidencial y efectivamente y entonces claro la gente dice bueno si lo echan de la noche a la mañana qué pasa aquí a mí me consta que hubo una conversación donde se dijo que no llegáramos a este extremo para no hacerle daño a la cooperativa sino que se pidiera un préstamo para restablecer el dinero en la en la sección de crédito y que la cooperativa se quedara con un préstamo y entonces a hacer una asamblea ordinaria el presidente junto con su gestora y con su como su consejo rector se iba y una la parte del consejo rector no accede a esto y yo lo que no me explico que ahora se le quiere buscar la responsabilidad al presidente cuando verdaderamente la junta rectora y el secretario tenía que firmar la acta de todas las asambleas locales anuales que se hacían y de todas las reuniones que hacía la junta rectora en ellos se ampara el presidente distribuido consuegra consuegra melgarejo para decir oye todo lo que yo decidía después se refrendaba por parte del consejo rector y aprobar la asamblea en ellos saben de sobra la junta rectora el consejo rector sabe que no se pedía préstamo porque se le echaba mano al dinero que había de la sección de crédito para evitar pagar unos créditos altos al banco pero claro a mí que no me digan ahora los socios que de estos han beneficiado ellos porque si el banco da un 0 5 un 1% como bien decía romera ahora la cooperativa está dando un 2 traía hasta un 4% ya está un 4,7 la anda y también saben los socios que se tiene que poner un cano de 5 céntimos 10 7 8 para la conservación de las cooperativas de la cooperativa para amortizar todas las inversiones de mantenimiento eso no lo han hecho pero nadie ha dicho oye por qué no se paga esto quiere decir que mientras que el socio se ha estado beneficiando también como ha dicho juan en la asamblea van pasan de todo y no decían y media mientras a mí me liquiden aunque sea un céntimo más que a la cooperativa y la asamblea mientras que el dinero de mi claro le ha dicho juan clarísimamente incluso de fuera de socios colaboradores que yo voy soy yo y voy a decir a cómo se van a pagar kilos de aceitunas o a cómo se van a pagar y eso lo queréis y entonces no nos olvidemos que este hombre ha estado saliendo y jonas que salgan de ciencia de pero está saliendo presidente por mayoría absoluta durante 30 años pepe con suegra entonces verdaderamente creo que la junta rectora ha participado bajo mi punto de vista en llegar esto a este extremo que tiene solución bajo mi punto de vista bueno vamos a esa la segunda parte y la segunda parte es esto tiene solución conseguirá la cooperativa la unión salir del atolladero y yo he hablado con miembros de ese grupo de trabajo incluso con algunos de los que están ahora mismo en la sede central de de cop me han dicho en este momento la situación es muy complicada es de gris tirando a negro entre otras cosas porque hay desconfianza en que realmente la masa social que se dé cita este próximo viernes tarde noche en el polideportivo municipal vote a favor del plan de viabilidad porque no ven una salvaguarda jurídica legal en el texto de ese plan de viabilidad pero qué opináis vosotros qué opinas tú josé luís bueno yo en un principio con tu permiso antes de entrar al al planteamiento ese simplemente hacer un matiz con respecto a mi anterior intervención donde vamos aquí no es cuestión de de culpa lo parece que 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 haya querido dar a entender que el socio es el que tiene responsabilidad o una gran responsabilidad o incluso parte de la culpa claro que la tiene pero que lógicamente el que mayor tiene pues va en función del cargo como se ha dicho aquí y eso es obvio eso está claro hay un presidente hay una junta directiva en definitiva que es quien se encarga de esa gestión y si estamos hablando un problema generado por una mala gestión pues ellos son los responsables directos inmediatos y máximos y donde yo quiero decir es de que al final todo el mundo tiene su parte de culpa pero como digo yendo ahora a la cuestión de la pregunta hombre para una cooperativa para una cooperativa 25 millones de euros es una cantidad muy grande muy respetable y donde hay que hacer muchas cosas para pagarlas pero el problema sería que la cooperativa la unión estuviera molturando 10 15 millones de kilos lo que estamos hablando de molturar 60 millones 60 millones y una media de 40 y tantos 42 millones de kilos eso sinceramente sigue siendo un problema pero lógicamente muy llevadero o bastante más llevadero si no tuviéramos no estuviéramos hablando de esas cantidades problema de que aquí no la clave josé luís es usted por estatutos de la cooperativa tiene que volver a entregar la aceituna este año porque si no como se dijo en el texto de la última asamblea la cooperativa podría actuar contra usted y ahí se habla de qué cláusula se va a añadir en el plan de viabilidad para exigir a los socios que pongan en algunos casos en intervenciones concretas en la asamblea informativa del lunes de la pasada semana se puso de manifiesto para obligarme a poner en riesgo mi patrimonio es decir entregar la aceituna a sabiendas de que hay riesgo de que esa aceituna finalmente no me la liquiden por los motivos que sean el problema desgraciadamente que todo está sujeto a una ley de cooperativas y la ley de cooperativas te obliga a una serie de compromisos y esa es la parte de que tiene esos compromisos es decir no podemos ver aquí la cooperativa como que es un ente que yo llevo la aceituna donde si va bien pues fenómeno y si no va bien pues yo miro para otro lado no ese es el verdadero problema que esto para bien o para mal es cuestión es del socio y por lo tanto el socio es el que tiene que decidir en este tipo de situaciones problema de que aquí no se han venido haciendo inversiones no se han venido digamos es decir la cooperativa iba haciendo una serie de cuestiones y bueno parece que no éramos consecuentes de lo que se estaba haciendo como las cosas iban funcionando y además también se ha dicho aquí y es así bueno que el interés era más alto del mercado pero no favorecía que no sé qué no sé cuánto tal que resulta de que uno metía 10.000 kilos y te estaban dando financiación como si hubieran metido a 100.000 o mucho más en fin una serie de cuestiones pues parece que es que se iba mirando para otro lado y la cuestión es la que es hay ahora mismo un agujero insisto partiendo de 25 millones de euros y lo tiene que pagar el socio quiera o no quiera y aquí es no es una situación que es que sea negro o sea negro o color muy oscuro es que es el que es y es negro absoluto y entonces en esa situación es asumir eso y asumir que hay que rascarse el bolsillo si verdaderamente queremos que la cooperativa de la unión el día 19 siga siendo la cooperativa de la unión porque si no a partir de ahí desaparece desde lo que bien ha comentado Juan históricamente que duele mucho también ese tipo de cuestiones pues hombre porque algo que es ejemplo pues a nivel de volumen en otras cosas pues seguramente no lo ha sido o no lo es pero hombre yo creo que la capacidad de la gente porque haya habido los malos gestores no se puede pensar en que no va a haber otros buenos gestores que le vayan a dar la vuelta a la tortilla yo confío en eso ahora que evidentemente eso va a costar mucho pero bueno hay que precisamente en esa confianza pues estar en la valía de la gente y de que eso se va a dar la vuelta y como digo para una cooperativa que no molture esa cantidad de kilos evidentemente esto si sería un verdadero problema pero con una media en torno a 50 millones de kilos insisto no es fácil el camino pero es mucho más llevadero para otras situaciones y claro evidentemente otro de los problemas que yo siempre he criticado en el mundo cooperativo es la falta de profesionales a la hora de la gestión ese es el gran problema la cooperativa es una empresa y por lo tanto la empresa se dirige por parte de personas cualificadas y una cosa es la buena voluntad y que buena es esta persona y que simpático nos cae y que bueno es para aquí para allá si pero usted sabe llevar la gestión de una cooperativa que es a lo que usted está ahí y ese es el verdadero problema ese es uno de los grandes problemas que tiene que es la falta de profesionalización por parte de las sociedades cooperativas y esa es una de las claves fundamentales en todo esto yo termino simplemente diciendo que confío en que el día 18 va a haber el mejor acuerdo porque confío en que la gente pues es capaz de sacar fuerzas de frajezas de una situación complicada y yo creo que por el bien de todos la cooperativa va a seguir funcionando y el problema se va a solucionar con dificultad pero se solucionará Rafael la cooperativa ha ido creciendo y no se ha evolucionado en la gestión el problema de fondo que yo vamos me reafirmo decir que aquí se ha perdido la confianza igual la forma han fallado y creo que con el plan de viabilidad que se presenta y con el estudio económico la fotografía actuar de la cooperativa que se ha realizado creo que son las herramientas necesarias conjuntamente para recuperar esa confianza del socio porque aquí la clave es ya los kilos es decir el viernes hay que votar hay que ir primero y hay que votar que sí al plan de viabilidad y sacar esto adelante esa es la clave otra cosa es que si los socios que son los dueños de la cooperativa no se ponen de acuerdo en pactar un plan de viabilidad es decir de aprobar un plan de viabilidad es decir de decir cómo va a salir la cooperativa adelante eso lo va a hacer otro y eso va a ser un juez es decir un concurso de acreedores y el juez va a liquidar la cooperativa porque los socios no quieren seguir con la cooperativa y yo creo que eso no es no es el planteamiento el planteamiento es sacar a esta cooperativa adelante con un acuerdo mayoritario de todos los socios que es vamos factible totalmente de acuerdo a la fotografía actual que tiene tú como licenciado en derecho hiciste precisamente un proyecto final de carrera sobre sobre los concursos de acreedores es decir no necesariamente lo dijo Cristóbal Molina profesor de derecho del trabajo en la edición anterior del pasacalles dijo hay un 10% de concursos de acreedores que acaba bien es decir no necesariamente el concurso de acreedores supone una liquidación ni que por ejemplo este año la cooperativa de la unión en sus dos fábricas de Sabiote antigua Asunción de Sabiote y en la antigua carretera de Jodar en Úbeda no van a dejar de funcionar de recepcionar aceituna y de moler de molturar esa aceituna para obtener el mejor aceite de oliva es decir eso se podría conseguir pese a todas las dificultades el concurso de acreedores son dos momentos uno es el voluntario en el que tú llegas y le dices al juez está el plan de viabilidad y creo que yo lo puedo gestionar como empresa y otro es el forzoso en el que tú no tienes riendas de absolutamente nada no tienes plan de viabilidad en absoluto de la empresa y le entregas en la cooperativa le entregas la empresa le entregas la empresa al juez y el juez nombra un administrador concursal y el administrador concursal lo que tiene que hacer es o reflotar la empresa o liquidar la empresa una de dos este es el caso de la cooperativa de la unión dada la fotografía económica que tiene actualmente dada la fotografía es decir que en un momento determinado una empresa de asesores ha dicho la situación económica es esta eso quiere decir que esa situación económica no se mueva claro que si hay muchas coletillas que dicen falta anotar apuntes falta anotar no se que falta hacer es decir que la situación económica bajo mi punto de vista es mucho mejor que las fotografías que se hacen en ese momento tiene capacidad la cooperativa para salir por si misma con un plan de viabilidad que los propios socios se dan que esa es la clave si porque aquí en el momento que los socios recuperen la confianza en una nueva junta directiva y lleven los kilos esto sale adelante ahora lo que no puede ser que hayamos perdido el tiempo desde julio a esta fecha en nombrar una junta rectora nueva porque eso era urgente porque se había perdido la credibilidad sobre la junta rectora anterior por lo tanto había que renovar inmediatamente y esa junta rectora que ahora se va a hacer presenta un plan de viabilidad con una serie de medidas y entre ellas las de nombrar a un directo gerente de curar responsabilidades de externalizar la sección de crédito que es un problema así y todo eso como se se usted piensa que del 19 de agosto a esta parte se ha perdido un tiempo muy valioso si porque ha ido creciendo la desconfianza del socio hacia la gestión y aquí la confianza hay que recuperarla inmediatamente y decretar el corralito fue un error también decretar el corralito es frena frenar en las salidas de tesorería pero es que eso pero no se frenó de mil en mil euros salieron 200.000 al contrario la tesorería de la cooperativa está garantizada ahí lo único que no estaba garantizado eran los plazos fijos que es de donde se había cogido el dinero para hacer inversiones lo que hay que reponer reponiendo ese dinero a través de una hipoteca o a través de los mismos ingresos que tienen los socios tú puedes gestionar ya toda la presidencia ha hablado de 42 millones en la sección de crédito tú dime quién te da cuando TINSA valora valora en 8 millones las instalaciones la valoración es la que es y en el momento es la que se hace para cubrir ese agujero en el momento que se hace creo que la cooperativa tiene capacidad para salir de por sí misma por sí misma tiene capacidad los socios lo único que tienen que es confiar recuperar esa confianza en la nueva junta directiva que se va a nombrar y tiras para adelante porque aquí ya llevas kilos en el momento que se lleven kilos de aceituna esto funciona otra cosa es que no se lleven si no se llevan los kilos esto no funciona pero llevando los kilos de aceituna esto tiene salida vamos que no tiene ningún problema porque la capacidad de la cooperativa es la que es y no hay que ahora averiguarla están más que demostrar bien Juan tu opinión sobre ese horizonte temporal inminente porque tiene que ser el viernes aprobar el plan de viabilidad y lunes o martes abrir ya la cooperativa porque la fábrica tendrán que abrir pronto puesto que la mayoría de la gente empieza a recoger la cosecha o bien final de noviembre afortunadamente las condiciones climatológicas invitan a pensar a diferencia de otros años que se podría esperar una semana o dos que yo sé que ayer por ejemplo hubo algunos tajos donde costaba donde costaba más que atascarse que la aceituna estaba un poco verde costaba muy dura hay que dar muchos palos de A.O.B. verde no hablamos de A.O.B. verde no hablamos de eso por ahora no entonces vamos pero eso puede ser cuestión de unos días que se empiece cinco días antes o cinco días después eso no es lo importante es que para cuando se empiece que es una cuestión inminente pues se tenga ya la cooperativa en completa funcionamiento y al cien por cien ahora en el tema que estamos ahora tocando la situación muy negra menos negra marrón o gris oscuro pues yo estoy acordándome de compararme estoy recordando el comparar la situación actual con la situación que tenían los socios que crearon la cooperativa en el año 1931 entonces ya digo que fue un grupo de pequeños agricultores lo que aquí se llama normalmente guillos o por ahí más o menos esas características y creo creo realmente que por lo que he leído y por lo que he oído que la situación en el año 1931 era peor ahora mismo tienen otra fuerza y tienen otras condiciones que no tenían en aquella época ¿qué ocurre si el día 18 la gente no vota este plan de viabilidad? pues primero o tienen que llevar su aceituna a una almazara particular que van a tener un rendimiento mucho menor que los 5 céntimos los 6 céntimos que tengan que aportar la cooperativa siempre cuando ustedes son una cooperativa y que van a tener que pagar un sobrevalor superior a lo que tienen que aportar ahora mismo la cooperativa bolomiana entonces por un lado que si una opción sería si no sale irse a una almazara privada o no tú no te olvides que muchas familias son socias de dos sitios claro claro sí bueno una opción es esa llevarla a una privada y siempre vas a cobrar menos vas a cobrar antes eso sí pero menos otra opción que tú la lleves a otra cooperativa como hay mucha gente que tiene pero claro llevarla a otra cooperativa aparte del problema que pueden crear en otras cooperativas porque aquí en Uveda cuando tú la metas todas las aceitunas que mortura la unión se las tiene que meter las otras dos se van a ver negras en poder morturar lo que no tienen capacidad 50 millones de kilos pero aparte del problema diríamos de trabajo diario que crearían está también la cuestión que cuando tú aportas más cantidad de aceitunas a una cooperativa más kilos a una aceituna tú tienes que aportar también una cantidad para ser socio de acuerdo a lo que estás ingresando tú coges más cosecha o coges más kilos aportas más kilos y entonces tienes que aportar tiene que hacer una aportación mayor por lo tanto en un sitio cobras menos y en otro tienes que aportar más pues no da igual aportar a la que ya tienes está prácticamente igual y de otra forma y bueno digo de esa forma mejor dicho pues tú sigues manteniendo ahí un capital que es el capital de los inmuebles que tiene esta sociedad entonces entiendo que la cuestión sería lógicamente entre votar entre lo malo y lo peor pues o lo menos malo y entonces pues tendrás que ya lo menos malo porque no tienes otra solución y claro en cuanto a la continuidad ya digo que desde los primeros estatutos aparece la figura del gerente y si no recuerdo mal en el año 1933 ya había un gerente que fue una de las personas promotoras de esta cooperativa que fue el primer presidente y yo creo que es una alabanza es decir si no recuerdo más se llamaba don Francisco Fernández que era perito agrícola y fue el primer fue uno de los impulsores y el primer presidente y el primer gerente ¿vale? no podemos continuar si antes ya en el año al principio de su fundación ya tenía un gerente con todo el movimiento que hay de kilos con todas las cuestiones de sesiones de esto y de lo otro ¿cómo no puede haber? no tiene que obligatoriamente tiene que haber ahí un gerente y tendrá que haber el gerente este tendrá que ahora al principio por supuesto ya hay seleccionado un candidato un equipo jurídico va a necesitar también de narices ya hay seleccionado un candidato que además tiene una importante trayectoria muy bien muy bien pues un gerente muy conocido sobre todo en la Sierra de Segura y que no sea y que no sea nadie de la directiva ni de la presidencia los que se tengan que encargar de hacer las funciones de ese gerente porque muchas veces pues la junta rectora o mismo el presidente hace funciones no un gerente es un gerente y un presidente es un presidente cada uno tiene sus funciones dentro del estatuto y dentro del reglamento de la cooperativa Antonio me ha interesado mucho lo que has dicho porque al hablar de los orígenes de la crisis de la cooperativa la unión de Úbeda has lanzado una serie de titulares y para la solución de los problemas tal vez haya que desarrollar alguno de ellos no, yo pues para la solución de los problemas apoyo totalmente lo que ha dicho Rafael yo creo que es la única solución que aquí se puede ver es decir el día 18 hay que aprobar el proyecto de viabilidad porque ¿tú vas a ir? no porque tengo normalmente todavía no he ido a ningún lugar yo no te he visto no, no, no voy por eso te consideraba fuera de y sin nada el socio con tus 80 olivos allí 80 olivos pero no voy no voy y no he ido nunca siempre he hablado con suegre y le he dicho mira una de las cosas que hay que hacer para promocionar el aceite de oliva es que la gente porque somos al máximo productor de aceite pero no sé si de virgen extra o lampante yo creo que es lampante somos al máximo productor de aceite lampante para lámparas que era para lo que se lo llevaban los romanos para encender las lámparas pero siempre le he dicho que que se debería de tener una pequeña amorturación es decir de 500 o 600 kilos para que cada agricultor comiera el aceite de sus olivas que eso sería que eso sería la mejor forma de promocionar la unión era una de las únicas cooperativas que premiaba con unos céntimos no recuerdo cuántos 6 o así el kilo que se cogía del vuelo bueno no me refiero a eso no me refiero a eso me refiero a que tú te vas 10 pesetas me refiero a que tú te vas por ejemplo a Castellón o te vas por ahí y tienes 80 olivas bueno ya quisieran tener 80 olivas como las que yo tengo pero bueno y las tías se llevan su aceite y comen el aceite de su oliva y se llevan su aceituna se la amolturan y se la llevan a envasar yo creo que eso sería una forma pero a lo que vamos que era la solución todo lo que ha dicho Rafael estoy de acuerdo yo solamente pues voy a puntuar pues a puntualizar a puntualizar para aprobar el proyecto de viabilidad es la única salida porque el otro es el juez entonces el juez siempre va a haber tiempo como dice la maldición paya pleitos tenga y los gane y aquí está tu paya o gitana ¿qué dices? racista es paya paya no no que yo no sé vamos ya por favor ya ha caído me es indiferente me es indiferente ya ha caído no no yo creo que es gitana y lo mantengo y además hay que respetar que yo tengo amigos gitano pero bueno es que es la gracia y aprobar el proyecto de viabilidad es imprescindible ahora ¿cómo se aprueba el proyecto de viabilidad? pues una serie de gente yo no creo que en el anterior presidente o la que sale la junta rectora entreguen su aceituna pero deberían de entregarla y los primeros ya deberían de tener allí los remorques ya deberían eso ya deberían de tener los remorques allí esperando aunque luego salga la empate que es lo que va a ser que van a tirar muchos cogollos hombre pero que van a tirar la aceituna ¿cómo van a tener el remorque a la puerta? sería una diferencia y sería una decir una confianza y yo mira aquí tengo yo con suegra aquí tengo tres gilis ahí están en la puerta que se ¿cómo se llama? se atroja palampante si eso sirve vale lo mismo oye los 14 miembros del consejo rector saliente en el que se integra también del que forma parte el presidente destituido en conversaciones privadas y públicas han subrayado han resaltado su apuesta por la copia que pongan los gilis en la cola que pongan los gilis en la cola que entonces esa será la confianza antes del 19 antes del 19 ¿no? pues que antes del 19 que haya tiempo que pongan los gilis en la cola allí en la entrada el 18 es la asamblea que es este viernes pues el 18 pues el 18 que haya allí 40 o 50 gilis puestos y entonces verás como eso da mucha confianza eso es la confianza de pura responsabilidad eso es imprescindible si no no hay confianza primero que arranque la cooperativa que se empieza a regresar a la titula la candidatura la candidatura que se presenta con 11 o 12 nombres no está compuesta por ningún miembro son los gestores son los contables son todos esos tienen que salir ah si hombre todos puesto al margen desde julio puesto al margen ahí con sus vacaciones pagadas y por aquí no aparezcáis y eso ahora habría confianza pero mientras estén los mismos la confianza si uno no tiene vamos a ver si uno no tiene competencias en la toma de decisiones no sé qué responsabilidad tiene un perito o un votado o un administrativo te lo voy a decir en qué puede tener en dejación de funciones en ocultación de pruebas 40.000 cosas vale Juan Antonio tú concluyes yo oyendo a Salvador en la en el último pasacalle decía el hombre porque decía el profesor deja ahí que sí se podía hacer un concurso de Úbeda hijo de Pedro Molina el hortelano efectivamente y está en Jaén del profesor decía que sí se podía hacer un concurso de acreedores en el momento que hubiera un 10% que no votaran a favor aunque hubiera un 90% que votaran a favor en la asamblea de la propuesta que presentara si esos 10% se iban a juzgar podían hacer un concurso de acreedores y decía Salvador que había otro abogado que decían que no se podía hacer un concurso de acreedores porque no se le debe a nadie exterior de la cooperativa esa es la propia sección de crédito efectivamente que es exclusivamente a los socios y decía un abogado que no se podía hacer el concurso de acreedores y este profesor decía que sí pero yo soy convencido de que la cooperativa tiene que tener viabilidad el próximo día 18 pero yo la pregunta que yo me haría ¿cuántos socios hay que aportan kilos de aceitunas y cuántos socios hay que tienen dinero en la sección de crédito? 1.600 cosecheros hasta 3.800 entonces yo me pregunto si no se aprueba estos son socios colaboradores ahí donde está pero tienen su voto claro pues ahí donde está salir va a salir ¿por qué? no te quepa la menor duda que en el Policoportivo Municipal con un aforo máximo de unas 1.500 personas más de 1.200 no van a ir ¿pero por qué van a salir? porque si esto no sale lo que proponen las nuevas juntas ellos van a perder dinero eso está claro entonces salir va a salir pedir un crédito se puede pedir aquí el miedo que yo lo veo y lo veo desde la calle y lo palpo y el miedo que tienen los propios los propios olivareros es que con el miedo que existe no se multure la cantidad de kilos que se está multurando en la media esa de 42 millones y te quedes en bastante menos efectivamente entonces si se pide un préstamo como bien se ha dicho anteriormente la cooperativa tiene capacidad para amortizar ese préstamo pero si por ejemplo no se llega a amortizar el número de kilos que se ha amortizado anteriormente es el miedo que tiene querías decir muy rápido José Luis que nos vamos muy rápido rapidísimo simplemente un poco hacer con respecto a lo que se ha dicho de esos socios por ejemplo de los 3.000 socios mil y pico son los que aportan 1.600 1.600 es decir la nueva ley de cooperativas la actual ley de cooperativas diferencia entre socios activos y socios inactivos donde el socio inactivo no tiene el mismo peso a la hora de voto en la toma de decisión con respecto a lo que es el socio activo los socios colaboradores quiero decir que eso se va a aplicar ya en esta asamblea se tiene que aplicar evidentemente lógicamente si la asamblea se desarrolla como corresponde eso es así creo que no vamos a verlo en cualquier caso todo eso vamos a intentar esclarecerlo en el momento crucial la hora de la verdad de la cooperativa la unión de úbeda siempre en clave positiva nos quedamos con ese mensaje de algunos de nuestros cinco contartulios esta tarde noche hay posibilidad hay esperanza y se puede salir gracias adiós chau